Cintro en Argentina inició la comercialización del DS4, el segundo exponente de la línea premium DS o Different Spirit. Su silueta de coupé de cuatro puertas fusiona la deportividad con el confort de un sedán. El sector delantero es corto, donde una amplia parrilla incorpora los chebrones y el capot al logo DS. Las guías luminosas son visibles tanto de día como de noche. En el perfil se destacan los pasos de rueda musculosos que ponen de relieve las llantas de aleación de 18 pulgadas. En la vista trasera se aprecia el spoiler finalizando la línea del techo, la moldura cromada en la parte inferior del paragolpes y las guías luminosas que acompañan a las ópticas. El habitáculo del DS4 está dominado por un parabrisas panorámico que junto a una posición de manejo elevada ofrece nuevas sensaciones al conductor. Los asientos delanteros cuentan con reglaje lumbar eléctrico y función de masaje. Con una longitud de 4 metros con 27 centímetros, un ancho de 1,81 y una altura de 1,53, permite transportar hasta 5 adultos con un volumen de baúl de 370 litros. Todas las unidades del Citroën DS4 que se comercializan en Argentina están equipadas con un motor de 1,6 litros con turbo de 163 caballos de potencia. Permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 8 segundos y medio y alcanzar una velocidad máxima de 212 kilómetros por hora. La transmisión es automática secuencial de 6 marchas. En cuanto a la seguridad, el DS4 recibió la calificación de 5 estrellas por parte de la Euron Camp. Están presentes el control electrónico de estabilidad, de tracción, el ABS con distribución electrónica y asistencia a la frenada de emergencia, los 6 airbags, faros antiniebla con función para curvas y sistema de vigilancia del ángulo muerto. Entre los numerosos elementos de confort se destacan el sistema de sonido Denon, el regulador limitador de velocidad programable, un dispositivo de medición de espacio disponible para el estacionamiento, además de los sensores delanteros y traseros para la maniobra. El DS4 es muy personalizable, posee 4 opciones de sonidos polifónicos para las señales de alerta o luz de giro, por ejemplo. Además se pueden elegir entre 5 colores para las pantallas y los contornos de los cuadros de instrumentos. El Citroën DS4 se produce en la planta francesa de Milus, se comercializa con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y el precio en mayo de 2012 es de 201.386 pesos.